ee pala mi gente como estan espero que estén muy muy bien a continuación vamos a explicar cómo hacer la misión ratas de alcantarilla de confidencial nivel 4 en esta tercera temporada recargada de DMZ esta misión consiste en que hay matar 10 soldados de Alcatala y luego otros 10 soldados del cartel ambos en la ubicación de Kochet Complex entonces nada ustedes van a tener que ir a este búnker ya en el vídeo anterior les mostré cómo llegamos aquí a Kochet Complex que es ingresar al marat e ir a uno de los tres signos de interrogación que les aparece en el mapa ya cuando inician en esta partida cabe destacar de que todos los bots que no vamos a conseguir son bots de tres placas entonces deben tener mucho cuidado y en esta primera parte del búnker son donde se encuentran los soldados del cartel deben tener mucho cuidado porque por lo general en esta primera parte del búnker hay torretas hay minas entonces siempre es bueno que vayan un poco precavidos y con mucho cuidado con los bots también cabe destacar de que si matan todos los bots a cierto tiempo respawnean un bot en los diferentes puntos de ascensores también pueden ir a este panel donde se le inicia una carga que cuando se termina que reinician el sistema de seguridad esto más que todo es para sabotear las torretas y las minas del mapa les recomiendo también que en esta zona consigan lentes de visión nocturna porque cuando vayamos a la siguiente parte del búnker que es donde aparecen los soldados de Alcatala está muy oscuro entonces se le puede complicar poder matar a esos bots aquí les muestro cómo es la visión nocturna y cómo es que pone la mira y también les muestro cómo es la diferencia de tenerla o no ya en la segunda parte del búnker fíjense que es muy oscuro entonces si ven una visión nocturna de cuando que la agarre nada recuerden que para poder abrir la segunda parte del búnker van a tener que buscar una batería de coche y unos cables de puente y darle al botón aquí a mano derecha para que se empiece a abrir la puerta y cuando ustedes entren a esta siguiente ubicación van a empezar a conseguir los soldados de Alcatala y es lo mismo como la primera parte de la misión tenemos que matar uno por uno hasta llegar a 10 y así nos estaría contando la misión como finalizada como les he mencionado en otro vídeo ya en esta zona si se pueden conseguir otros team entonces no vayan tan a saco vayan con precaución porque uno no sabe cuando se los puedes topar y nada este ya aquí cuando matamos a todos los botones que necesitamos nos marca la misión como realizada y así la estamos terminando espero que les haya gustado el vídeo denle like suscribanse y nos vemos en la próxima chau chau y